Y que onda gente de YouTube, como están? Espero que estén bastante bien, ya saben que mi nombre es TheWarriorCesar y pues bueno gente, hoy les voy a entrar en un nuevo video aquí al canal, les vamos a hacer el unboxing a esta Nintendo Switch OLED edición especial de Splatoon 3, así que pues bueno gente, comencemos con el video. Bueno gente, vamos a comenzar con este unboxing, que la verdad está bastante interesante, sobre una Nintendo Switch OLED, en este caso la edición especial de Splatoon 3, como verán en la portada de la caja, ya había traído la de Pokémon, si no la has visto te dejo aquí arriba una pestañita para que la cheques, lamentablemente esa edición tuve que hacer otras cositas, entonces decidí adquirir esta como una segunda opción y también les traía más de un nuevo video. Más contenido aquí al canal, no? Entonces tenemos aquí la portada, tenemos una vista previa de esta Nintendo Switch, tanto como del dock, como de los Joy-Cons, ok? Aquí tenemos Nintendo Switch, está bastante bien, la parte trasera tenemos diferentes imágenes, los Joy-Cons, tenemos como se ve la parte trasera de la Switch, que es la parte de edición especial, prácticamente como se ve colocada la Switch en el dock, y hay otra vista del dock por la parte de atrás y la parte de los Joy-Cons por atrás, ok? Nintendo Switch, que es lo que contiene la Switch, el dock y pues bueno una característica ahí de la Nintendo Switch OLED que tiene la patita pues más alargada, no? Entonces vamos a comenzar, antes de mencionarles esta es la edición de Hong Kong, es la versión como internacional para que lo sepan, es la que se puede encontrar normalmente ahorita en tiendas en línea, porque este, porque bueno la edición como tal de México prácticamente ya no hay, ok? Entonces para que lo sepan, de todas formas te dejo un link de aquí abajo en la descripción y en un comentario fijado por si te interesa adquirirla, al menos esta versión van a ver lo diferente que trae, no es mucho y tampoco no es que afecte a la consola o algo así por el estilo, no? Entonces bueno ya rompimos aquí las dos cintas que tenía, vamos a aquí abrirla, aquí nos trae como conectar lo que es la Switch, verán que el conector es bastante diferente y todo está en chino, no? Entonces pero bueno eso no afecta para nada lo que es la consola, entonces la abro y aquí está como tal la consola, la Nintendo Switch OLED, vamos a sacar primero lo que son los Joy-Cons, aquí lo estarán viendo, vienen totalmente nuevos ahí con los stickers, se ven muy muy bonito la verdad, este color como amarillo a verde, se ve increíble, aquí tenemos la parte trasera, que tiene, se alcanza a ver un poquito de la circuitería, como que es un plástico más traslúcido y esas manchitas blancas, no? Entonces este es el mando derecho, vamos a sacar el otro, que también me gusta mucho esta tonalidad de colores, que es como de un morado a violeta y que también ahí tiene bastantes stickers de Splatoon, ok? Se ve muy muy bien y en la parte trasera pues igual tenemos este plástico un poco más traslúcido y hay unas manchitas de color blanco en otras formas, ok? Estos serían los dos Joy-Cons, ok? Los dos Joy-Cons que vienen con esta edición, vamos a dejarlos a un lado, aquí están sus bolsitas, y acá tenemos la Nintendo Switch, pero antes de ver la Nintendo como tal, vamos a ver que más obtenemos aquí, cositas de los videojuegos, pero todo está en chino, ok? Cositas de videojuegos, vamos a quitar el cartón, y aquí ya tenemos pues todo lo que falta, no? Los accesorios, el dock, así que vamos a empezar con los accesorios, en este caso se podrá ver la diferencia de la versión internacional, que es la que normalmente se vende en tiendas en línea, como en Amazon Mercado Libre, que es esto, esto es el cargador oficial de Nintendo, pero es de Nintendo China, ok? Como verán está totalmente igual que el de Nintendo, solamente que la entrada pues es de China, no? Esto podría ser un problema, pero también nos incluye su respectivo adaptador, para que se lo coloquemos, de esta forma, y ya tenemos la entrada americana, ok? Entonces no hay ningún problema en este tipo de casos, esto solamente es un adaptador, podrían comprar otro, sí, pero pues pueden utilizar este sin ningún problema, el cable es del mismo estilo, del mismo material que el original, y aquí también tenemos la parte del USB-C Nintendo, y del otro lado Nintendo también, no? Entonces como verán, pues es el cable pues tradicional, vamos a desenroscarlo, porque de todas maneras este voy a ser el que voy a estar utilizando para jugar esta consola, o está la cargando, y como verán pues está bastante largo el cable, yo creo que sí llega como a los dos metritos de largo, eso viene bastante bien, entonces vamos a dejar esto acá, acá tenemos la bolsa a un lado, ¿Qué más tenemos? Pues su cable HDMI, si no, cómo vamos a transmitir, pues la imagen, no? A nuestra televisión, en este caso es los nuevos HDMI, que dice aquí HDMI, HDMI, y en la parte de atrás pues dice Nintendo, ok? Entonces estos son los nuevos, en esa parte solamente dice un lado Nintendo, el otro no dice, ok? Y también vamos a, bueno este no, este yo sí creo lo voy a dejar aquí en su bolsita, entonces para que vean que incluye su propio cable HDMI, tenemos aquí esto que es el grip, el grip que normalmente viene, en este caso que tiene un estilo totalmente mate, por esta parte de aquí enfrente, también los mangos, y aquí es pues donde quedan los respectivos Joy-Cons, no? Ahí tenemos uno, ahí tenemos uno, y ahí tenemos el otro, ok? Entonces ahí está, ya lo puedes usar de esta, de esta forma, ok? Vienen bastante, bastante bien, vamos a quitarlos, y también vienen pues los respectivos straps, los straps, que también son como un tipo de edición limitada, viene con el trenzado ahí de color como morado, violeta, el strap es totalmente negro, por otro lado tenemos este que también es en color negro, pero viene con un tono amarillo verdoso, ok? Entonces este es lo diferente, bien, vamos a colocar los straps, se tiene que liberar aquí, y así ya tenemos un control, o un Joy-Con, y del otro lado vamos a hacer lo mismo, que viene siendo aquí el lock, que es quitar el bloqueo, y pasarlo de esta forma, y ya tenemos también aquí los straps, la verdad que los straps, bueno, son en color negro, creo que es el color tradicional, solamente cambia esto que es el trenzado, que viene de otro colorcito, me hubiera gustado que hubiera sido de otro color, o a lo mejor blanco, pero bueno, no podemos desear más en esta edición, que la verdad que está muy bien, entonces vamos a quitarlo, ya está para colocárselo a lo que es al propio Nintendo, al Switch, bien, vamos a ver, antes de ver cómo está la consolita, ya es el, ¿cómo se llama? el dock, el dock que viene en esta bolsa doble, y aquí los harán viendo el dock, se ve bastante bien la pared trasera, tenemos un acabado plateado para los loguitos, los personajes que salen aquí, los diferentes diseños que están marcados aquí en el dock, que la verdad son como un color plateado, y el fondo es color blanco, entonces se ve muy muy bien, se ve bastante mejor que como se ve en el video, igual la parte frontal tiene un acabado plateado, es que no sé si se alcanza a ver ahí por la luz, pero es un acabado plateado, el fondo es blanco, y aquí tenemos esta manchita ahí de pintura de Splatoon, en la parte de adentro, pues bueno, se ve que tiene un color piano negro, un color negro piano, y aquí tenemos pues la apertura para ver lo demás del dock, que incluye su fuente de alimentación, USB-C, el HDMI de salida, y su entrada para el RJ45, para jugar a través de en línea, por un cable, que eso lo estaba pidiendo bastante los fans de Nintendo, porque obviamente no se soportaba solamente con el puro wifi, entonces aquí tenemos el dock, la verdad está muy bonito, sinceramente me gusta más el de Pokémon, pero este también tiene lo suyo, ok, entonces vamos a abrir finalmente lo que es la respectiva consola, vamos a ver si esta versión internacional viene sin ningún detalle, no, miren ahí viene totalmente nueva, se podrá ver ahí el reflejo de la cámara y todo, entonces vamos a colocarle los Joy-Cons, nada más para vista, no la voy a encender ahorita, quiero hacer un video aparte, hablando de la respectiva configuración, ahí está, entonces así se vería la Nintendo Switch, ya con los dos Joy-Cons, que la verdad está bastante bien, la parte trasera, esta Nintendo Switch viene también con logotipos, personajes ahí de Splatoon 3, que la verdad están muy bien y bueno, si quitamos la tapita, pues acá no tenemos absolutamente nada, solamente la rendija para la micro SD, para tener más memoria, fuera de ello no hay nada más de especial en la Nintendo, no tiene un acabado, si es totalmente normal como las otras, color negro, tenemos su botón de encendido, control de volumen, la rendija de la ventilación, el RJ, no perdón, el 3.5 milímetros para escuchar con audífonos, la apertura para las Game Cards, que es algo que creo que un poquito más difícil de abrir, ahí está, para las Game Cards, para los videojuegos, en la parte de abajo solamente tenemos su puerto USB-C, para ponerla en el dock y también cargarla independientemente, y los altavoces creo que están en esta parte de acá, tenemos dos altavoces, ok, estéreo, entonces eso sería todo por este unboxing, vamos a recopilar que tiene la versión internacional, tenemos como tal la Nintendo Switch OLED, su respectivo dock, cable HDMI propietario de Nintendo, su cable de corriente, en ese caso la versión de China, pero viene con su adaptador para las conexiones de América, sus dos straps para los Joy-Cons, y también el grip para colocar los Joy-Cons y jugar de otra forma un poquito distinta, entonces eso será todo por el video, recuerden que aquí abajo voy a tener el link de compra a través de un comentario fijado, y en la descripción de este video, espero que les haya gustado, síganme en todas mis redes sociales que dejaré también aquí abajo en la descripción, como Twitter, Facebook, Instagram, mi canal de Twitch para que me sigan, y pues bueno gente, eso sería todo por este video, ya saben que mi nombre es César, nos vemos hasta la siguiente, bye!